año con todo, ¿qué viene para el Mimosa Este 2023? Pues más trabajo, más música, más producciones y seguir creciendo, ¿no? Mi carrera artística, creo que está dando un paso muy importante y seguir así, ¿no? Continuando, llenando a esos niveles del éxito. Se vienen fechas importantes para tu carrera, colaboraciones, ¿qué vamos a esperar más? Ah, sí, vienen muchos eventos, gracias a Dios, ahí junto con mi primo Luis Ángel Flaco, con Jack, tenemos algunos eventos, algunas fechas también y lo que vaya saliendo, lo que se vaya dando, ¿no? Yo creo que también se van a abrir unas fechas con este mismo elenco también, este, con la señora Paquita del barrio y sus amigos y pues, nada, simplemente disfrutar las cosas que se están viviendo y que son, son cosas que van sumando a tu carrera. ¿Qué vivencias tienes con Paquita tú, como personalmente? Ah, bueno, la señora, la señora es bien linda, la señora, hemos tenido la oportunidad de platicar con ella en los camerinos, inclusive hasta hablamos, un día hacer algún dueto, solo que pues, no se han dado las cosas, pero tengo la amistad con su hijo también, con ella, hemos coincidido, hemos trabajado juntos en algunos eventos, es una señora muy, 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 me inspira mucho también. ¿Cómo ves, este, ahora la música que se ha vuelto tan comercial, que ahora también ya le van con dedicatorias, o sea, como tipo la canción de Shakira, por ejemplo, que ya la toman como de esa parte? Fíjate que yo respeto, yo respeto un tema que no conozco, ¿sí? No sé cómo fue la relación de matrimonio entre Shakira y Piqué a lo que te refieres. Yo no puedo opinar sobre un tema que no, no, no me, no me corresponde, pues, y si supiera un poco más, acerca más a fondo de esa relación, pues te diría, ah, sí opino esto porque estuvo mal, estuvo bien, pero no sé, no sé, yo lo veo en una canción, un tema muy polémico, un tema que quizá muchas mujeres se han identificado, porque más que lo esté dedicando a una persona, creo yo que muchas mujeres han podido haber pasado una infidelidad. Pues mándale un saludo a todo tu público y a toda tu gente. Saludos a toda la gente que siempre nos brinda su cariño y aparte saludos a nosotros a mi voz y a mi corazón.